Yo soy Chile y tú eres Limón Como el nile precisa el horizonte Yo soy mente y tú eres corazón Sos un tesoro y yo soy un ladrón Cada vez que te miro Cada vez que yo te imagino Cada vez que te busco, busco Cada vez que yo te tengo y no te tengo Oye, eres lo que no digo Mira lo que hago, no lo que digo Cuenta lo que tengo y no lo que pago Quisiera ser un mago Pa' transformar en dulce todo lo amargo Y ponerte una sonrisita Estar más presente, no de visita Que tú eres bendita Ya tengo que irme pa' que se repita Oye, eres lo que no digo 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 Chibamba 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 ¡Gracias! ¡Gracias!